La llamada telefónica, les cuento enseguida, vamos a estar informando, acaban de robar un automóvil, ya estamos, por eso estaba afuera, vamos a ver si podemos seguir ampliando la información, se está armando todo lo que tiene que ver con el operativo Cerrojo, acá en pleno centro, ahí ya vamos a dar la información, pero estamos con Arnoldo Ronner de la Cámara Empresarial de Turismo para conocer un poco acerca de habilitaciones, sí o no, cuál es la situación actual, que pregunta mucho la gente. Arnold, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Eduardo, buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Más que tranquilo, completando ya un mes de estar cerrado por el tema de esta fase 3, ¿no? Bien, contanos un poquito, ¿no se puede venir por ahora entonces con el tema turístico a esquina? No, 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 hasta que mientras esquina, esquina o cualquier localidad esté en fase 1 o fase 3, la provincia como restricción tiene que el turismo queda cerrado, tanto el turismo interno como el turismo nacional. Eso es no por esquina, sino porque queda así directamente, cada ciudad que esté en fase 1 o 3, queda el turismo cerrado. Lo que nos queda a nosotros y que estuvimos hablando también con, el otro día reunido con el fiscal y parte del director de turismo y de la municipalidad, de reforzar los controles para evitar la fiesta y aglomeraciones de gente para que esquina pueda salir de la fase 3 y, bueno, y podamos volver a trabajar, ¿no? Claro, esto de todos modos es hasta el... una semana más, hasta el domingo sería. Domingo. El domingo va a haber el nuevo parte que, bueno, que va a dar el gobernador desde todas las localidades y, bueno, tenemos la esperanza de que esquina salga de fase 3 y podamos volver a trabajar, pero es lo que hacíamos hincapié en la reunión, donde, bueno, tanto el municipio como la fuerza de la justicia estuvieron totalmente de acuerdo con nosotros y nos apoyaron en que, una vez que se vuelva a fase 5, no liberar fiestas y demás cosas con aglomeración de gente, porque al suceder eso se vuelve a la fase 3 de una semana para otra y luego nos volvemos a perjudicar nosotros que la verdad que el turismo desde el 6 de noviembre que se abrió, yo creo, más o menos, en un testeo que hicimos, habíamos recibido más de 100.000 personas en esquina y no tuvimos un solo contagio a través del turismo, que era el gran miedo que tenía la comunidad de esquina cuando recién se abrió nos miraban como que éramos las ovejas negras que íbamos a traer el virus de esquina, pero bueno, gracias a Dios en todo este tiempo y con más de 100.000 personas los operadores han hecho bien el trabajo, los controles, distanciamiento y por suerte no tuvimos ningún contagio. Arnold, igual, de todos modos, en las últimas semanas cuando se podía, ya entran con certificado de vacunación, con PCR negativo, o sea que también está entrando gente segura, digamos. El turismo a la provincia, en realidad la provincia de Corrientes, queda exceptuado el test de COVID, o sea que en realidad el turismo a la provincia se ingresa sin testeo, pero bueno, una disposición de la municipalidad de esquina que siempre estuvo, esquina exigía, es por eso que todos los turistas que venían a esquina venían con su hisopado o bueno, certificado de vacuna o alta de COVID, así que esquina nunca estuvo, siempre estuvo resguardado por eso y bueno, gracias a Dios, por eso a través del turismo no estuvo por ningún caso. En buena hora. Igual de todos modos, en este momento, nosotros hablábamos ayer, el río nos está ayudando mucho. Yo creo que está como el año pasado en la peor parte de la pandemia, está seco en su nivel más bajo, como estuvo allá por, en esta misma época del año, el año pasado estuvo en este mismo nivel y la verdad que sí, es imposible navegar solo del puerto a través de, bueno, del arroyo del avioncito que le llaman y con lo justo se está pasando ahora. Encima lo bueno es que el río se empieza a limpiar, o sea que el pique en realidad va a mejorar, así que ojalá, y la perspectiva de la condición del río no son alentadoras que va a subir. Pero bueno, el turismo está cerrado y cuando se abra tampoco es que es una temporada alta, así que dentro de todo eso va a llegar a nuestro río y al cuidado de los peces. Buenísimo. Arnold, te agradecemos por atendernos, no sé si las chicas tienen alguna consulta, esperemos que se solucione esto, principalmente por esquina, digamos, que cambiemos de fase porque hay muchas actividades que por ahí no la están pasando tan bien. Sí, 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 ojalá que sí, la verdad que, bueno, ocho meses del año pasado lo aguantamos, mucha gente vendiendo parte de sus bienes de uso para pasarlo y ya volver a eso es como que no da, ya está, ya rebalzó el vaso con la gota del año pasado y bueno, ahora ya con este vamos a completar un mes y se complica mucho, ya ayudas para este tipo de sector ya no hay y no hay cómo enfrentarla, entonces no queda otra de cuidarse de que bajen los casos, que se salga de la fase y se comienza a trabajar. Muy bien. Arnoldo, te mandamos un abrazo, gracias. Bueno, un abrazo y saludo a la audiencia. Muchas gracias.